Sí, un día más de charla con la falsa doctrina y el discernimiento, ¿no? Sí, hoy ya cuarto, cuarta parte de charla, y cómo ocupamos, ¿verdad?, nosotros conocer bien exactamente cómo es la doctrina que Dios nos ofrece por su palabra revelada, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, hoy en día mucha falsa doctrina está ocurriendo en todo el mundo. Al final termina engañando a la gente y que se equivoque la fe de uno, y al final puede caer, ¿verdad?, gran lazo de Satanás también, ¿verdad? Por eso es realmente importante que estemos bien, claramente y correctamente, conocer cada doctrina tal como está dirigida por la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, y hoy la séptima doctrina falsa que está, ¿verdad?, ocurriendo en el mundo a nivel de la salvación, la parte de la salvación más importante que toda, y por eso ahora tocamos ese punto del discernimiento con el evangelio de la salvación, porque hoy en día está demasiado expandido también el evangelio pervertido, el evangelio falso, ¿verdad?, por eso muchos llegan a confundirse. Oye, séptima doctrina falsa que dice así, Señor Jesús cargó el pecado original, no todo el pecado, las transgresiones se quitan poco a poco por el arrepentimiento, o la confesión, así dice, ¿verdad? Y si realmente este asunto, ¿verdad?, mucha gente cree que es el pecado pasado, ¿sí?, y así el pecado original o el pecado pasado se están perdonados. Por ejemplo, la iglesia católica enseña cuando Cristo murió en la cruz y cargó el pecado original que viene por Adán, ¿verdad? Y pero otros pecados que uno comete en día con día tienen que tomar hostia, ¿sí o no?, y así tienen que llegar, se va al confesario y para confesar y para pedir perdón. Si realmente ahí viene gran error, ¿verdad? Y también el pecado pasado, sí, Cristo perdonó, pero el pecado de futuro, uno tiene que llegar a pedir perdón cada vez que peca. Entonces, hoy, con esta doctrina, vamos a profundizar. Primero, ¿verdad?, uno tiene que llegar a conocer bien quién es el Dios. Dios como nosotros no es humano. El ser humano siempre interpreta la cosa según su punto de vista como humano, ¿verdad? Porque no pueden ver todo el tiempo completo, una vez para siempre, no puede, ¿verdad? Por eso esa cosa nunca puede ocurrir en la cabeza de uno, ¿verdad? Y si realmente uno, interpretando la cosa como ser humano, como limitado y equivocado, ¿verdad? Y realmente incapaz total, ¿verdad? Entonces no puede imaginar lo que es Dios. Dios es el, ¿verdad?, eterno. Así es, nuestro Dios es perfecto y eterno, ¿verdad? Entonces, por su obra, una vez puede cumplir su misión para siempre. Así es, nuestro Dios es capaz en hacer eso. Porque nuestro Dios es Alfa y la Omega y el principio, el fin y el primer último. ¿Quién puede decir eso? Ser humano nunca puede decir esto, ¿verdad? Así es, nuestro Dios es el principio de todo. Ante Dios, nada existe. Dios es el origen de todo, ¿verdad? Creador de toda la cosa. Ante Dios, nada existe, ni nadie existe. Solo Dios es el causante de toda la existencia actual, ¿verdad? Y también hasta el final, 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 siempre Dios existe. Por eso Dios es de vida eterna, total, ¿verdad? Entonces, y nuestro Dios es eterno y también es omnisapiente. Para Él nada oculto, totalmente, ¿verdad? Está descuberto, completo, ¿verdad? Así que, ¿y cuál es el error de uno? Uno ya no llegará a ver, ¿verdad? La capacidad perfecta y absoluta de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en el libro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, dice así, ¿verdad? Yo leo, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Así que, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Así que, y ante verdad, la presencia de Dios, nosotros estamos, pero ahora tenemos que entender Dios, siendo el alfa y la omega, el principio, el fin, el primer, el último. Y Él hace cualquier cosa, pero esa cosa se queda como perpetua, ¿verdad? Y también no se agrega más, ni se quita. Quiere decir, ¿verdad? La obra de Dios es perfecta. Entonces, la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mismo Dios, el mismo Creador. Como dice San Juan, capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. Era vida entre vosotros, dice, ¿verdad? Entonces, aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquel verbo quiere decir el verbo que hizo el universo en el principio. Como dice San Juan, capítulo 1, verso 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada fue hecha, dice, ¿verdad? Entonces, todas las cosas por Él fue hecha. Así que nuestro Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Dios. Así que Dios encarnado, llamado Jesucristo, eres el perfecto, ¿verdad? Entonces, siendo Dios, ¿verdad? Hace su obra, su obra perpetua. Entonces, la salvación que Cristo cumplió, ¿verdad? Hasta en la cruz, Él declaró, consumado es. Entonces, una vez la salvación eterna por medio de la sangre de Cristo y su obra perfecta fue cumplida. Entonces, esta salvación es perpetua, ¿verdad? Y por ser perpetua, ¿verdad? Entonces, se incluye todo tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? Así que irrenovable. Así que in, ¿verdad? Perdible. Porque es eterna, una vez para siempre. Por eso, y nada se agrega más, ¿verdad? Uno sí, y si fuera, ¿verdad? La salvación imperfecta. Entonces, alguna obra nuestra debería agregarse. Pero realmente la palabra de Dios dice que la salvación esa por nuestro Señor Jesucristo es perfecta y eterna. Entonces, no se agrega nada absolutamente. ¿Por qué? La salvación que Cristo cumplió es perfecta y eterna, ¿verdad? Entonces, y ahí no se agrega nada cosa. Si agregar a alguien, ¿verdad? Alguna cosa sobre la salvación perfecta esa por nuestro Señor Jesucristo, significa esto. Es incrédulo, ¿verdad? Porque uno no cree en la perfección de Dios, en poder absoluto de Dios, ¿verdad? Como que Dios es débil, poquito mejor que yo, pero no tan perfecto. Entonces, yo voy a agregar mi obra encima de la obra hecha para cumplir la salvación. Entonces, eso significa incredulidad. Como que no cree a Dios, ¿verdad? Y dudando en Él, en su poder, en su amor. Entonces, uno tiene que hacer algo. Entonces, por incredulidad se agrega algo más encima de la salvación hecha por Cristo, la cual es perfecta y eterna, ¿verdad? Por eso, y realmente, nuestro Señor Jesucristo no solo cargó el pecado original, ni el pecado pasado. Como está escrito, San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, El día siguiente, el día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? No pecado original, sino el pecado del mundo. No el pecado pasado, sino pecado del mundo. ¿Qué es el mundo? Todos seres humanos, desde Adama hasta el final de la persona, ¿verdad? Todo ese tipo de persona total, ¿verdad? Se llama el mundo. Sea mujer y hombre, niño y adulto, o abuelo, abuela, ¿verdad? Cualquier verdad, anciano, cualquier verdad, hombre o mujer, verdad, adulto, mayor. Todo se incluye en el mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces, el mundo entero, ¿sí? En el mundo entero, ya todo el pecado, toda la deuda se quitó por Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera Dios amó al mundo. ¿A qué Dios amó? Al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, solamente por creer, ¿verdad? No se pierda más, tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, y solamente por la fe, Cristo hizo una obra perfecta, cargando nuestro pecado total. Pecado original, pecado pasado, pecado presente y pecado de futuro también. También Cristo cargó y clavó totalmente en la cruz, ¿verdad? Canceló la paga del pecado del mundo, una vez para siempre. Entonces, acá vemos, profundizando alguna pregunta, ¿verdad? Alguna persona me preguntaba varias veces, ¿verdad? Cada vez que yo comparto, y mucha gente, ¿verdad? Y me presenta, ¿verdad? Oración. Oración Padre Nuestro. Así, una oración muy famosa. Entonces, ¿por qué? Jesucristo enseñó a sus discípulos para que oren, ¿verdad? Por sus pecados. O sea, vamos a ver. Oración es oración, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para qué ora uno? Pregunto, ¿verdad? ¿Para qué uno ora? ¿Para? ¿Que Dios conteste, sí o no? Uno ora para que Dios conteste, según el motivo de su oración. Vamos a ver, entonces, poquito, para profundizar ese tema, para que no lleguen, nadie confundirse en este punto, ¿verdad? Hoy en día, por eso, muchos pastores también están enseñando muy mal, ¿verdad? Diciendo, vea, aquí está escrito San Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Que Dios quiere que pidamos perdón, ¿no? Porque aquí dice, ¿verdad? Y en esa oración, Padre Nuestro. Por eso, vamos a agregar esa oración famosa, la oración, Padre Nuestro. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 6. Si antes de entrar, ¿verdad? El Señor, primero, ¿verdad? Cuenta, dice, enseña, ¿verdad? Las cosas más importantes también. Antes de enseñar la oración, Cristo sabe que la gente está muy acostumbrada de, ¿verdad? Oración ritual, ¿verdad? Y por eso, hoy en día, mucha gente está llevando, ¿verdad? Y rosario. Repetición, 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 ¿verdad? Pura repetición. Señor, primero enseña, antes de enseñar la oración, Padre Nuestro. Aquí veamos. San Mateo, capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Orra a tu Padre que está en secreto. Y en tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Primero, señores, Jesucristo, enseñan, ¿verdad? Nuestra oración no sea, no sea publicada en secreto, en el aposento, escondidamente, ante la presencia de Dios, ahora, dice, ¿verdad? Así que nuestra oración no para, ¿verdad? No para jactarnos, no para mostrar ante uno. ¿Por qué? La oración es conversación íntima con Dios. Entonces, para que haga saber, ¿verdad? Que todo lo que uno quiere pedir a Dios, ¿verdad? Solo tiene que hacer saber a Dios. Que sepa, ¿verdad? Que petición tengo, anhelo tengo y que deseo tengo, ¿verdad? Que necesidad tengo. Entonces, hacerlo saber a Dios solamente con su oración en secreto en el aposento. Por eso, primero, no publica la oración de uno, dice. Entonces, segunda condición, dice, orando, dice, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, Dios que no quiere que pase con uno, repetición, repetición, panas, repetición. ¿Verdad? Eso como un rosario, ¿verdad? Se abre una oración rutina, una oración repetitiva, una oración, ¿verdad? Ritual. Dios no quiere nunca. Porque otra vez yo digo, la oración es comunión con Dios, conversación íntima con Dios. Por ejemplo, usted siendo esposa o esposo de alguien, ¿verdad? Realmente usted repite la misma cosa constantemente a su marido o a su señora. ¿Qué va a suceder? Se va a volver loco, ¿verdad? Dice lo mismo constantemente. Todos los días dice lo mismo. Tomando, ¿verdad? Un papel, lee y, ¿verdad? Repite todos los días, toda la mañana. Repite, repite, repite la misma cosa sin sentido, sin vida. No vale nada esto. La conversación con libertad, dependiendo de la situación, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad? Dificultad, por su dificultad puede orar. Cuando viene, ¿verdad? Sufrimento, por su sufrimento puede orar. Se enferma, por su enfermedad puede orar. Se viene algún accidente, ¿verdad? Para recuperación puede orar. Se viene, ¿verdad? Alguna amenaza, depende de situación. Por su situación puede orar. ¿Verdad? Si tiene hambre, por su hambre tiene orar. Para que Dios conteste con pan. Y también tiene sed, por su agua puede tomar. Orar, ¿verdad? Ante Dios. Si ocupa trabajo, por su trabajo puede orar. ¿Verdad? Sus hijos se revelan. Problemático. Entonces, por sus hijos pueden orar. Por la salud de sus padres también puede orar. ¿Sí o no? Si no pueden pagar su alquiler, entonces, por su alquiler puede orar. Ante Dios. ¿Sí? Entonces, si quiere evangelizar, ¿verdad? Por alguien. Entonces, para que Dios prepare el corazón de alguien puede orar. ¿Sí? Quiere viajar, ¿verdad? Otro país para evangelizar, supongamos. Siendo un misionero pastor puede orar por su pase también. Así, una forma total, libre, ¿verdad? Uno puede orar ante Dios, ¿verdad? Es decir, no hay una repetición. No hay una verdad para repetición jamás. No vale nada ese tipo de oración. Oración debe ser por la fe. Pero con toda libertad, con toda condición, en toda situación se puede. Porque nuestro Padre Dios, ¿verdad? Oye a sus hijos. Entonces, siendo hijos de Dios, uno puede orar por todo tipo de tema. ¿Verdad? Puede orar. El Padre oyendo y cumple, ¿verdad? Así, los ojos de Jehová están sobre sus justos. Y sus oídos al clamor de ellos, dice. Entonces, ellos, ¿quiénes son? Justo, renacido, salvado. Por la sangre de Cristo, por fe. Entonces, uno puede, ¿verdad? Orar. Ante Dios. Por cualquier cosa. Por cualquier necesidad. Por cualquier situación. ¿Verdad? Entonces, Dios Todopoderoso y amoroso. Oyendo la oración y petición y conversación de sus hijos. Viendo su necesidad. Ya sabiendo la verdad. Y contesta a su débito tiempo. Si hace falta que espere. Entonces, Dios, para enseñar paciencia. No contesta ya. Pero, ¿verdad? Siempre también probando que tiene fe verdadera o no. ¿Verdad? Si, Señor. Contesta. Contesta. Si o sea, a su débito tiempo. Así que la oración siempre termina. Se completa con el cumplimiento. ¿Verdad? Uno, si orara ante la pared. Esa pared no tiene poder para cumplir su oración. Esa oración puede ser continuada toda la vida. O todos siglos. ¿Verdad? O miles de años puede continuar. ¿Verdad? Porque nunca se cumple esa oración. Porque está orando ante pared. Ante ídolo. ¿Verdad? Un Dios falso. Que no existente. Entonces. Y esa oración nunca se va a cumplir. Pero si usted ora al Dios viviente. Al Dios todopoderoso. Al Dios oyente. Al Dios. ¿Verdad? Que ama a usted para contestar perfectamente según su necesidad. Según su oración. Entonces. Si o si la oración que usted lleva. Si o si a su debido tiempo se cumple. ¿Me explico? Por eso. Mejor no hacer la oración que no se cumple. Así que nuestra oración. Si o si se cumple. La oración de justo. Puede. ¿Verdad? Mucho. Así que ¿Verdad? La oración de justo. Vale la pena. ¿Por qué? Por la oración Dios para contestar. Entonces. Y evitando dos cosas. No publica la oración. Primero. Segundo. No repitiendo vanamente. Segunda condición. Y después. Señor enseña. La oración. Padre nuestro. Capítulo 6. Versículo. 9. Vosotros pues. Oreis así. Padre nuestro. Que estáis en nuestro cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pues ahora está hablando de esa oración. ¿Verdad? Como una conversación entre Dios y uno íntimamente. Venga tu reino. ¿Cuál es el reino? Después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo. Vendrá reino de Dios. El cual es la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? La cabeza de la iglesia. Cristo va a ser. Es el Espíritu Santo. Entonces. Y este reino. Este reino. Donde Dios reina. Donde Dios reina. El mundo entero está perdido. Diablo. Como rey de siglo. El rey de. ¿Verdad? Este siglo. Diablo. Diablo es el rey de príncipe de este mundo. ¿Verdad? Entonces. Dios de este siglo. También. Entonces. Diablo. Está dominando este mundo. Donde está lleno de. Eh. Lleno de desobediente. Y también incrédulo. Entonces. ¿Verdad? En la mente de. Eh. Hombre pecador. El diablo. El diablo domina. No Cristo. Así que. No es el reino de Dios. Así que. El reino Dios verdadero. Es verdad. La iglesia. Donde. En la cual. Se encuentra. Lo justo santo. Liberado del pecado. Sellado del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces. Venga tu reino. Aún no ha venido. Pero que venga. ¿Verdad? Que venga tu reino. Y dice. Haga tu voluntad. Como en el cielo. Así también en la tierra. ¿Verdad? Y entonces. Nuestra oración. Siempre debería ser. Seguida. Total. La voluntad de Dios. ¿Cuál es verdad? Oración abominable. Ante la presencia de Dios. Hoy en día. Mucha gente se confunde. ¿Verdad? Como si pudieran pasar. O cumplir su oración siempre. O. Puede hacer toda la cosa. Su con su oración. Equivocado. Muy equivocado. La oración. No es todopoderosa. Dios sí. Pero la oración de uno. No es todopoderosa. Primero Dios. No oye a los pecadores. San Juan capítulo 9. Versículo 31. Dice. Sabemos que Dios. No oye a los pecadores. Pero si. Dios oye. ¿Verdad? Los que es. Temeroso de Dios. Y haga. Hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser renacido. Como justo. Sellado del Espíritu Santo. Entonces la oración de justo. Alcanza hasta Dios. Dios oye. ¿Verdad? Al que es. Renacido. Justo. Salvo. Limpio. Sellado del Espíritu Santo. A ellos. Dios oye. A los pecadores. Dios no oye. ¿Verdad? 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 Y por eso. Siempre la oración. Debe ser. Segunda voluntad de Dios. Proverbio. Capítulo 28. ¿Qué dice? Hasta ahí. ¿Verdad? Dios está hablando sobre oración abominable. Así que. Vomitable. Para nada. Aceptable. Algunas oraciones. O muchas oraciones. Está una. Situación. Así. Tan. Fea. ¿Verdad? Desechable. Así que. No acepta. Dios. Ni oye. Algún tipo de oraciones. ¿Cuál oración? Aquí. Proverbio. Capítulo 28. Dice. ¿Verdad? Proverbio. Capítulo. 28. Si. Voy a leer a ustedes. Para que tengan exactamente. Si. Proverbio. Capítulo 28. Versículo. 9. Dice. El que aparta su oído. Para no oír la ley. Su oración también es abominable. El que aparta su oído. Dice. El que aparta su oído. Para no oír. La ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. En la cual aparece. La voluntad de Dios. Entonces. Uno que aparta su oído. De la palabra de Dios. De la ley de Dios. ¿Verdad? Así que. Según su deseo. Según su concupiscencia. Según su codicia. Una hora. Como Santiago dice. ¿Verdad? Capítulo. Cuatro. Uno. Ora. ¿Por qué no se responde? Ora mal. Dice. ¿Por qué ora mal? Según su codicia. Uno ora. Dice. No. Según la voluntad de Dios. Entonces. Dios no oye. ¿Verdad? Pero. Según la voluntad de Dios. Uno confía. Oye. Abundantemente. Dios le va a responder. Dice. Uno que no tiene sabiduría. Ore por su sabiduría. Dios no va a regañar. Si no. Dios se la contesta. Dice. ¿Verdad? Entonces. Según la voluntad de Dios. Nosotros podemos orar. Bien ampliamente. Grandemente. Profundamente. Así Dios no pone el límite. Según la fe que cada uno tenga. Puede orar. Dios responde. A su tiempo. Pero con tal que sea verdad. Según la voluntad de Dios. Según nuestro deseo. ¿Verdad? Según nuestra. Codicia. Uno ora. Ora mal. Así no se contesta. Me explico. Por eso cuando uno se aparta su oído. De la ley. Su oración es abominación. Abominable. Vomitable. No vale nada. Por eso. ¿Verdad? Yo digo. La oración de pedir perdón. No vale nada. ¿Por qué ya Cristo murió en la cruz. Una vez para siempre. Para salvar al mundo entero. Cuestión es. Ya oír y conocer y creer. Porque Cristo. Hizo una obra perfecta. Y eterna. Pero uno sigue pidiendo. Perdón. Esa oración es abominable. Vomitable. Uno que lleva esa oración. Y al final termina. Blasfemiando contra Dios. ¿Sabe por qué es blasfemia contra Dios? El Espíritu Santo. Como atestigua. Hebreo capítulo 10. ¿Verdad? Sí. Pero hebreo capítulo 10. Versículo 15. Más bien. ¿Verdad? Dice así. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquello día. Dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Añade. Y nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde haya remisión de estos. No hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otra ofrenda por el pecado. Ya no más. Para salvación. Una vez para siempre. Cristo murió. ¿Verdad? Para salvar al mundo entero. Y se resucitó. Para nuestra justificación. Aquí no se mete para nada nuestra obra. Mínima obra. Ni oración. De nadie. Solo Cristo. Según la voluntad del Padre. Él vino a cumplirla. Dejando total a sí mismo. Cumpliendo toda la palabra. Para levantar la perfecta justicia de Dios. Para regalarnos la verdad. Para que nosotros por ella. Por ella justicia perfecta. Cumplida por Cristo. Nosotros también seamos. Perfecto. Justo. Santo. Como Él. Por su obra. Ahí no se incluye nada obra nuestra. Ni oración mínima. Obra tampoco. ¿Verdad? Entonces. El Espíritu Santo. Como dice. Nunca más me acordaré. De sus pecados. Y transgresiones. Así nos atestigua. El Espíritu Santo. Nunca más me acordaré. De sus pecados. Y transgresiones. Como la palabra. Tal está escrito. ¿Verdad? Hebreo capítulo 9. Verso 12. No por sangre de macho cabrío. Ni de becero. Sino. Por su propia sangre. Una vez para siempre. Entró en el lugar. Santísimo. Habiendo obtenido. Eterna redención. Y hebreo 10. Verso 10. En esa voluntad. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa una vez para siempre. En esa voluntad. En la voluntad de Dios. ¿Verdad? Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Quién fue sacrificado en la cruz? Jesucristo. Con su cuerpo. Cargó todo nuestro pecado como cordero de Dios. Y fue. ¿Verdad? Muerto. Fue sacrificado total. Y canceló la paga del pecado del mundo. Una vez para siempre. Por eso Cristo ya antes de morir. ¿Verdad? La última palabra dice ahí. ¿Verdad? Que dice. Consumado es. ¿Qué fue consumado? El pago del pecado del mundo. Total. Una vez para siempre. ¿Verdad? Por eso. Cristo ya cumplió la salvación perfecta. Por su sangre. Por su obra. Por su pago. Pero uno sigue pidiendo perdón. ¿Qué significa? Jesucristo murió panamente. Yo sigo siendo pecador. Sigo siendo pecador. Tú moriste equivocadamente. Tú moriste panamente. Tú moriste. ¿Verdad? Como invalidez. No vale nada para mí. Así que tú moriste como si fuera un perillo. ¿Verdad? Que está atropellado en calle. ¿Verdad? Por un trailero. Con un camión trailero. Y murió ese perillo. Ese perillo murió derramando la sangre. No vale nada para mí. Así tu sangre no me vale nada. Porque yo soy pecador. ¿Qué está haciendo uno? Está pisoteando la sangre. Del Cordero de Dios. Está pisoteando la sangre. De nuestro Señor Jesucristo. Tomándola como la inmunda. Inmundicia. ¿Verdad? Entonces. Uno está haciendo gran blasfemia contra Dios. Seguir pidiendo perdón. ¿Qué significa? Cristo murió panamente. Eso es lo que repite constantemente. Peligroso. ¿Sí? Por eso ya San Marco capítulo 3. ¿Verdad? Como continuación de esa parte. Dice. Sobre pecado eterno. Reo eterno. Imperdible. No. Imperdonable más bien. ¿Verdad? Imperdonable. ¿Qué es pecado? Es imperdonable. Acá San Marco capítulo 3. Versículo 28. Siempre sería bueno. ¿Verdad? Tomando la Biblia. Buscar. ¿Verdad? Siguiendo. Que yo indico. ¿Verdad? Para que usted marque en su Biblia. Cada versículo. Para poder aprender y. Confrontar a cualquier doctrina falsa. Con la cual. Diablo miente. Tantísimo. ¿Verdad? Y para enseñar otro también. Sería muy. Bueno. Marcar. En su Biblia. Y memorizar. ¿Verdad? San Marco capítulo 3. Versículo 28. Dice así. De ciertos. Digo que todos los pecados. Todos los pecados. Pasado. Presente. Y futuro. Todos. Dios es eterno. Cuando Dios dice todo. Absolutamente todo. Pasado. Presente. Y futuro. Todo. Están incluido. Total. De ciertos. Digo que todos los pecados. Serán perdonados. A los hijos de los hombres. Y las blasfemias. Cualquiera que sean. Hasta blasfemia. Cualquiera que sean. Contra Cristo. ¿Verdad? Contra Dios. Sí. Perdonable. Dice. Porque por su ignorancia. Ha hecho todo. Ese tipo de cosas. ¿Verdad? Por eso. Mientras. Nuestro Señor. Jesucristo. Estaba aquí en la tierra. Bien maltratado. ¿Verdad? Totalmente maltratado. Rechazado. Y menopreciado. ¿Verdad? Pero Cristo cuando murió en la cruz. ¿Verdad? Nunca. ¿Verdad? Y culpó a ellos. Padre. Perdónalos. Dice. Padre. Perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quién es el que puede decir esto? Solo único. El que paga. ¿Quién puede decir al banco? Que es acreedor de uno. Por muchas deudas. Por muchas deudas. El que paga. El mismo paga. O alguno. ¿Verdad? Que ama a él. Su padre. O su tío. O su hijo. Sea quien sea. Alguien ama a ellos. ¿Verdad? A uno que ya no tiene dinero para pagar al banco. Uno ganando mucho dinero. ¿Verdad? Y paga al banco. Puede decir. Perdónalo. Ya pórelo. Toda la escritura. Y toda la. ¿Verdad? Y deuda que está archivada en su compu. Por favor. Pórela. El que paga puede decir esto. ¿Sí? Así que. ¿Quién puede pedir? Perdónalos. A todos ellos. Solo el que paga. Cristo es. Todo lo demás. Nadie cumple su pago exacto. Entonces no puede decir esto. Solo Cristo. Por eso Cristo. ¿Verdad? Pidió al padre. Padre. Perdónalos. Entonces. A cualquier persona. A quien menospreciaban. Mataban. Insultaban. Escupían. Golpeaban. Desnudaban. Para adorar. Falsamente. Dando cachetada. ¿Verdad? Y golpeando. Para sacar. ¿Verdad? Hasta. Eh. Tumor en su. Carra. Y pueden. ¿Verdad? Mucho. Que azotaban a Cristo. ¿Verdad? Para romper el cuerpo. Y para sacar sangre. Existe. ¿Verdad? Uno. Algún soldado romano. Que clavan. ¿Verdad? Con tres clavos. ¿Verdad? Dos clavos. Han volado. Uno y uno. ¿Verdad? Clavo bien grueso. Y oxidado. Debería ser. ¿Verdad? Dando. Tanto dolor. Y sufrimiento. ¿Verdad? Muñeca de Cristo. Han volado. Y pegando ahí. Con gran clavo. ¿Sí o no? Haciéndolo sufrir. Demasiado. A su pie. Tobillos. Y entonces. ¿Verdad? Final. Y uno lanza. Hasta. ¿Verdad? Su. Traspasando su corazón. Para sacar sangre y agua total. Todos están perdonados. ¿Sí? Pedro negó tres veces contra Cristo. Están perdonados. Judas Iscariote negó. Judas Iscariote entregó a Cristo. ¿Verdad? Vendiéndolo. Con treinta piezas de plata. Pero está perdonado. Pero problema. Judas Iscariote no lo creyó. Por su incredulidad fue al fuego. Por eso Cristo dice. ¿Verdad? Ese hombre no hubiera nacido. Hubiera sido mejor para él. Porque Cristo ya perdona. Para él. También. Por su muerte. Pero Judas. A Judas no aprovechoso fue. ¿Verdad? Porque él no creyó. Así que no tomó como suyo. Entonces no vale nada para él. Él pagó incredulidad. Y en su propia. Pero la culpabilidad y condenación murió. ¿Y se fue a dónde? Al fuego eterno. Por su incredulidad. Esa incredulidad es blasfemial contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Contra el testimonio del Espíritu Santo. Por eso acá dice. San Marco capítulo 3 versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sino que es el reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo. Entonces ellos no creyó en la palabra de Cristo. Eso es problema. Super problema. Por eso ahora están hablando sobre. Reo de juicio eterno. ¿Qué es el reo de juicio eterno? Blasfemial contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es hacer contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo atestigua. Como recién vimos. ¿Verdad? Hebreo capítulo 10 versículo 15. Así también nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y verso 17 que dice. Añade nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces el Espíritu Santo nos atestigua diciendo que. Nunca más. Dice. Nunca más. Me acordaré de tus pecados y transgresiones. El Dios. El juez. El creador del universo. El dueño de todo. Dice. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Porque mi Hijo Jesús ya pagó. Canceló tus pecados en totalidad. Muriendo en la cruz. Por eso tú estás ya perdonado. Estás limpiado. Ya está cancelada la deuda tuya. Por la sangre de mi Hijo Jesús. Así es Espíritu Santo. Según. Verdad. Cumplimiento. De la salvación. Por medio de obra de Cristo nos atestigua. Diciendo. Nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero nos sigue pidiendo perdón. ¿Qué significa eso? Sigue pidiendo perdón. Señor hoy yo mentí. Hoy yo cometí error. Hoy yo peleé con mi esposo. Hoy yo peleé con mi hijo. Hoy yo peleé con mi compañero del trabajo. Yo peleé. ¿Verdad? Yo hice mal así. Entonces uno. Señor perdónenme por favor. Porque yo soy pecador. ¿Qué significa eso? Incredulidad. No cree en Cristo todavía. Por esa incredulidad uno termina blasfemiando. Contra el Espíritu Santo. Por lo cual uno queda como reo de juicio eterno. Imperdonable. No cree. Es imperdonable. Por eso San Juan capítulo 16. También dice. ¿Verdad? Que es el pecado que. Convence el Espíritu Santo al mundo. San Juan capítulo 16. Está hablando. ¿Verdad? Está bien. Pero yo os digo. La verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el consolador. No vendría a vosotros. Más si me fuera. Yo os lo. Enviaré. Y cuando él venga. El Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando él venga. Convencerá al mundo. De. Pecado. De justicia. Y de juicio. De pecado. Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo. Convence al mundo. ¿Qué es el pecado? No creen en mí. Algunos creen en Cristo. En la mitad del. Poder. Por eso uno dice. En verdad. Cristo murió por el pecado original. Pero por todas las transgresiones. Que tú comete. Tienes que pedirle ante Dios. Para que te perdone. Cristo murió en la cruz. Por el pecado pasado. Pero pecado presente. Que uno. Peca ahora y futuro. Tiene que pedir perdón. Entonces. ¿Por qué dice Hebreo capítulo. 10. Verso 17. Añade. Nunca más. Me acordaré. Dice futuro. Nunca más me acordé. Así lo dice. Nunca más me acuerdo. Acuerdo de tu pecado. Así lo dice. Nunca más me acordaré. Dice futuro. Tiempo futuro. De tus pecados y transgresiones. Pues. ¿Dónde hay? Remisión de esto. ¿Qué tipo de? Remisión. Por la muerte de Cristo. Fue cumplida esa remisión. salvación. Entonces. Cristo es el mismo Dios. Obra. Perpetua. Y perfecta. No se agrega nada. Ni quitan nada de ella. Entonces. Cristo nos regaló una salvación. Perfecta. Y. Eterna. Tomándola por la fe. ¿Verdad? Uno tiene salvación. Segurísima. ¿Verdad? Ahí no hablan de petición, oración, compesión. Por sus transgresiones. ¿Verdad? Sí. Y. Realmente. Y. Eso no significa. ¿Verdad? Uno pecar libremente. Jamás. Tampoco. ¿Saben por qué? Cuando llega a creer en el evangelio verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Sellamiento del Espíritu Santo. Directamente. Al creer. Al creer. En el evangelio de la salvación. Una vez para siempre. El Espíritu Santo. Ateriza directamente. Como dice. Hecho capítulo 10. Versículo 44. Mientras aún. Ellos. Oían el discurso de Pedro. El Espíritu Santo. Cayó. Sobre ellos. La fe es por el oír. ¿Verdad? Mientras ellos. ¿Quién es ello? Cornelio y su familia. Y. Y sus íntimos amigos. Mientras oían el discurso de Pedro. Según la salvación. Evangelio de la salvación. Oyéndolo. Y final. Creyéndolo. Porque la fe es por el oír. Oyéndolo. Llega a creer. La fe verdadera. Con la fe verdadera. Y entonces. Queda libre del pecado. Limpio soy. Ya Cristo pagó una vez para siempre. Nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así me lo dice. Entonces. ¿Quién soy yo? Perdonado una vez para siempre. Soy santo. Limpio. Justo. Por la sangre de Cristo. Entonces. ¿Qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. El Espíritu Santo entró. En su corazón. Inmediato. Entonces. El Espíritu Santo es el que cuida en su conciencia. ¿Verdad? En su conciencia. Cuida perfectamente. Pero eso no. Nunca puede pecar liberadamente. Jamás. 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 ¿Por qué? Su conciencia divina no permite eso. Pregunto. ¿Ustedes? ¿Por cuánto tiempo puede aguantar vivir? ¿Verdad? Convivir junto con cerdo en el coral de cerdos. ¿Cuánto tiempo? ¿Puede aguantar una semana? Viviendo junto con cerdo. Comiendo con cerdo. Viviendo con cerdo. Durmiendo junto con cerdos. Jugando junto con cerdo. Pegando caca en la carne. En su ropa. En su pelo. Todo el lado. ¿Verdad? Pegando en su ropa. En su cabeza. En su cabello. Todo el lado. Pegado con caca. De cerdo. ¿No? Comiendo comida que ellos comen también. Durmiendo donde ellos. Tú eres mentirado. Peleando con ellos. ¿Verdad? En el medio de cerdo. Peleando junto con ellos. Para comer más. Pregunto. ¿Cuánto tiempo ustedes pueden aguantar? ¿Una semana? Creo que muchísimo. ¿Un día? Demasiado también. ¿Sí o no? ¿Una hora? No aguantaría. Cuando se acerca. ¿Verdad? Acerca del coral de cerdo. Uno se asusta por olor. Demasiadamente feo. ¿Le da asco? ¿Sí o no? ¿Cómo puede aguantar. Convivir con un cerdo? Comiendo con ellos. Mucho menos. Más bien. Ayunar. Dentro del coral de cerdo. Más bien. No comer nada. ¿Sí o no? Siendo humano. ¿Verdad? Obviamente no pueden convivir. Nunca con cerdo. Jamás. Así es. Siendo humano. No pueden convivir con cerdo. Igualmente lo justo. Quien lleva conciencia divina y santa de Espíritu Santo. No puede vivir como pecadores. Antes. ¿Verdad? Por su acción. Sentía mal. Siendo salvo renacido. ¿Verdad? Por su intención. Por su pensamiento. Por su imaginación. Por su imaginación. Por su recuerdo. ¿Verdad? Por su mirada. Sin nada acción. Absolutamente nada. Pero por lo que quedan en su cabeza se siente mal. En su corazón. Cuando sube algún pensamiento feo. Uno mismo ya se siente mal. ¿Verdad? Por eso uno puede orar al Señor que me lo quite. Ayúdeme. Pero que me guarde y proteja. De todo. ¿Verdad? Mal pensamiento. Y mal intención. Y de toda tentación inmunda del mundo también. Bien. Así uno lleva. ¿Verdad? Una definición de vida. ¿Verdad? Absolutamente. No compartiendo con cosas inmundas del mundo. ¿Verdad? Por eso ahí se viene transformación de vida. ¿Por qué? Corazón ya está cambiado. Transformado. Con conciencia divina del Señor. Antes cuando llevaba uno una vida pecaminosa. Teniendo conciencia. ¿Verdad? Humana con la cual ya nace en el mundo. Sí. Realmente como censor del pecado. Uno cuando peca se siente que está haciendo mal. Pero no tiene mucha fuerza para reaccionar contra la tentación del mundo. ¿Verdad? Pero cuando uno se llega renacido, sellado del Espíritu Santo. En su conciencia. Entonces esa conciencia queda bien pinísima. Entonces uno ¿Verdad? Y realmente. Y camina con una vida diferente. ¿Por qué? La vida depende de su corazón. Corazón está limpio. Su vida se hace limpia también. ¿Sí? Cuando se hace corazón bien sucio. Se vive sucia. Como cerdo. Cerdo ¿Por qué vive suciamente? Cerdo tiene ¿Verdad? ¿Y cómo se llama? Su hábito tan feo, sucio. Entonces vivir así se lleva igual. Así es. Siendo hombre pecador, vive como pecador. Siendo hombre justo, con conciencia santa, limpia, justa de Dios. Uno vive como justo, santo, limpio, justo. No ya más pago es que la virtud. Tiene libertad total. Pero con la conciencia divina del Señor. Uno le gusta, a uno le gusta siempre vivir. ¿Verdad? Buscando santidad de Dios, voluntad de Dios. La palabra de Dios. Con buena obediencia. Nadie exige que haga. Si no lo hace, te mato. Así nadie dice. No hay amenaza. ¿Verdad? Así en las ovejas, ¿Verdad? Oyeando la voz del pastor, sigue su paso. El pastor nunca amenazando dirige, ¿Verdad? Sus ovejas. Jamás. Con amor, ¿Verdad? Solo el pastor, ¿Verdad? Con todo amor para buscar bien de sus ovejas. Bien de su rebaño. El pastor pasa primero. Entonces todo el rebaño de la oveja sigue al paso del pastor. ¿Verdad? Como que ya oye su voz y distingue la voz de su pastor. Como dice San Juan capítulo 10, versículo 1 a 6, dice ahí, ¿Verdad? Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo llamo por su nombre, ¿Verdad? Ellas siguen. Alguien, ¿Verdad? Llama a ella, ¿Verdad? Como que no es pastor de ella, entonces escapan, dice. Así que las ovejas de Cristo tienen buen discernimiento de la voz de Dios, ¿Verdad? Cuando oye la voz, sabe distinguirla. Ah, esa es la voz de Dios. Esa es la palabra correcta de Dios. Eso es lo que el Señor, ¿Verdad? Me enseña. Uno sigue. Diablo, ¿Verdad? Habla. Entonces saben distinguir. Ah, esa voz es mentira. Entonces, distinguiendo no la sigue nunca. Así que las ovejas de Cristo también saben distinguir hasta todas las prédicas también, ¿Verdad? Algún pastor les predica oyendo. Ah, esa pastor, ¿Verdad? Pareciera, pero no lo es. ¿Cómo no lo es? No es algo renacido todavía. Ese pastor aún está, ¿Verdad? Con mentiras, doctrina falsa. Enseña contra la Biblia. Se aparta. No puede unirse nunca. Cuando Pablo, ¿Verdad? Era pecador. Antes de ser renacido, él participaba, ¿Verdad? En todo el judaísmo. ¿Sí o no? Siendo a sumo sacerdote, anciano, líder de judíos. ¿Verdad? Con su compañero judío, ¿Verdad? Hasta matar a Esteban. Él estaba, ¿Te acuerdo? Junto con el medio. En el medio de ellos, junto con ellos, estaban, ¿Verdad? Para matar a Esteban. ¿No? Pero, ¿Verdad? Y realmente, y Pablo, ¿Verdad? Cuando era Saulo, final, llega a ser el renacido. Eso, capítulo 9, ¿Verdad? Te fui a haber matado a Esteban. Cuando se levanta gran persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces, ¿Verdad? Saulo estaba bien seguro de que él está haciendo muy bien. Según su punto de vista, ¿Verdad? Está haciendo bien. ¿Por qué? Todos los cristianos mentirosos. Ellos robando el cuerpo de Cristo, ¿Verdad? Empiezan a divulgar esa falsa doctrina. Falsa, ¿Verdad? Noticia. Diciendo que Cristo se resucitó. Yo oí, ¿Verdad? Con un soldado que estaba ahí, en la tumba. Dice que... ¿Eh? Los soldados, los discípulos, ¿Verdad? Se lo robaron el cuerpo de Jesús. Mientras que ellos estaban dormidos. Entonces, ¿Cómo que Saulo creía en esa mentira, verdad? Él creyó de que... Todo cristiano está mintiendo. Por eso él estaba con gran coraje, ¿Verdad? Para perseguir a los cristianos. Esteban estaba hablando sobre muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces, bíblicamente estaba, ¿Verdad? Estaba concluyendo bien exactamente cómo Cristo tiene que venir. ¿Por qué tiene que morir? Cada cosa estaba hablando. Esos capítulos siete. Pero su predica, súper, ¿Verdad? Predica. Bien bíblico. Pero oyéndolo. Como que en la cabeza de Saulo está pegada. ¿Verdad? Esa mentira que convenzó su mente. Entonces, Saulo, ¿Verdad? Creyendo en esa mentira, perseguía a Esteban hasta matarlo. Y con autorización que recibió de la mano de sumo sacerdote, él llega hacia Damasco para perseguir y deprender y también para detenerlo, ¿Verdad? Están hasta cristianos que están en Damasco, y para matar y encarcelarlo. En el medio del camino, él encontró con Cristo en una visión. Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Él pregunta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese tiempo, ¿Verdad? Ya se cayó total. Toda esa mentira en la cual él creía. Ah, realmente Cristo fue resucitado. Me equivoqué. ¿Sí o no? Ahí viene arrepentimiento verdadero. Tira toda esa mentira, ¿Verdad? Tira toda esa mentira para seguir, ¿Verdad? La palabra verdadera. Y final, ¿Verdad? Encontrando con Ananía, quien es un discípulo que está en Damasco, él le recibe una oración por medio de él, ¿Verdad? Se cae todas las camas que estaban tapando su ojo, ¿Verdad? Y empiezan a ver claramente. Y Saulo, siendo ya renacido, entendiendo que Cristo vino ya a morir por todos sus pecados, como Mesías, y murió en la cruz, se resucitó. No era mentira, ¿Ah? Toda la cosa que contaban todos los cristianos. Él fue engañado por el diablo. Entendió y se arrepintió total. Y creyendo en el Evangelio, se pega con la iglesia en Jerusalén. Total, ¿Sí o no? Siendo perseguido por el Evangelio, juntamente con la iglesia. Él ya sabe distinguir, ¿Verdad? Cuál es mentira. Y la verdad, ya nunca se pega más con judaísmo, ni con, ¿Verdad? Cualquier doctrina tradicional de ancianos y de judíos jamás. Él, una vez, siendo renacido, se aparta total. Camina junto con la iglesia, predicando el Evangelio, en el medio de toda persecución. Pero siempre, ¿Verdad? Y anda bien avanzándose, ¿Verdad? Para llevar el Evangelio hasta confines de la tierra, en Roma. En cuarto viaje misionero, ¿Verdad? Llegando a Roma, él termina decapitado. Como él deseaba tanto él, morir para Cristo. Como que él vive para Cristo. Un día quiere morir para Cristo. Pablo, oveja de Dios, debía haber sido salvo, ya distingue la voz de Dios, y nunca vuelve retrocediendo, ¿Verdad? Al judaísmo, o, ¿Verdad? Grupo religioso falso. Nunca se regresa, no puede. Como hombre, un hombre normal, común y corriente, normal, no pueden convivir con cerdos. Pasa lo mismo. Siendo justo, nunca pueden vivir como pecador. Si uno pudiera pecar, como pecador, ¿Verdad? Primero tiene que estudiar de su salvación. Aún no está muy seguro. No está sellado con el Espíritu Santo, ¿Verdad? Por eso, aquí, San Juan capítulo, 16, verso 7, está hablando, ¿Verdad? Sobre, el Espíritu Santo, ¿Verdad? Que convence al mundo de pecado. ¿Qué es el pecado? Por cuanto no creen en mí. ¿Qué es no creer en Cristo? Cristo, aunque murió en la cruz, yo soy pecador. Ahí está el problema. ¿Verdad? Yo soy pecador. Porque Cristo, aunque Cristo murió en la cruz. Dice, ¿Verdad? O sea, vamos a volver otra vez, la oración, Padre Nuestro, San Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Come en el cielo, así también en la tierra. Siempre, ¿Verdad? Actitud de orador, buscar la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nuestra oración debería girarse, ¿Eh? Según la voluntad de Dios. La palabra de Dios nunca cae, ni un tilde, ni un punto. Entonces, palabra de Dios, una medida perfecta, y orientación correcta, y brújula divina. Según esa brújula, uno tiene que llevar su oración, tomando una orientación correcta. Por eso, según la voluntad de Dios, nuestra oración debería ser, y verso 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El pan nuestro, el pan nuestro de cada día, danos, danos, danoslo hoy. Ocupa esa oración. ¿Sabes por qué? Ese tiempo, ¿Verdad? Y todos los discípulos que seguían a Cristo, realmente pasaban mucho tiempo, mucha hambre. Porque Cristo, ¿Verdad? No daba directo pan a ellos. Ellos ni trabajaban para ganar dinero, y para comprar pan tampoco. Porque mientras que siguen a Cristo, ¿Verdad? Entonces, ellos no tenían tiempo para trabajar. Cristo no daba dinero, así no, tampoco, ni pan tampoco. Por eso, el ocupa orar al Padre, ¿Verdad? Provea pan diario. ¿Sí? Obviamente, era gran necesidad de pedir, pan diario, el pan diario, ¿Verdad? Por eso, ellos, ¿Verdad? Dios enseña a ellos que pidan por el pan, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Sí, por eso, según la situación, uno ora, según la necesidad, uno ora, ¿Verdad? Según lo que ocupa, uno ora. Esa es oración, como conversación y petición, eh, ¿Cómo se llama? Eh, íntima con el Dios, ¿Verdad? Voy a mostrar la situación que ellos pasaban, porque ellos tenían que pedir, pan, por el pan diario. Aquí, San Mateo, capítulo 12, el día de reposo ocurrió una situación, ¿Verdad? Que no era tan agradable para los ojos de judíos, ¿Verdad? Capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre, tuvieron hambre, eh, y comenzaron a arrancar espigas, y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen, lo que no es ilícito hacer en el día de reposo. O sea, se hace problema, porque los discípulos con hambre, tuvieron mucha hambre, ¿Verdad? Por eso, arrancando espiga, ese trabajo, para los judíos, ¿Verdad? Para los, ¿Cómo se llama? Pariseo Escribás. Y entonces, quitando espiga, ¿Y qué hace? Sacando, ¿Verdad? Crano de arroz, entonces así, así me quitando, ¿Verdad? Descascargando, y después aventando, y después tragando, poniendo en su boca, come, entonces trabajo, un trabajo duro, en el día de reposo, por eso no es ilícito hacerlo, lo dice. ¿Por qué lo hace ellos? ¿Tiene hambre? Como que tiene mucha hambre, ¿Verdad? Pasando cerca de, trigal, entonces viendo espiga, que está creciendo con hambre, ¿Cómo no tiene ganas de comer algo? ¿Verdad? Entonces aquí está ahí, trabajando y mete, ¿Verdad? Y grano, despegado, ¿Verdad? Entonces, despegado, entonces ellos comen, y, querían llenar su estómago, porque, llevaban todo el día hambre, por eso Cristo enseña a sus discípulos, que pidan también, ¿Verdad? El pan diario, ¿Verdad? Danoslo hoy, por hoy, porque hoy tengo hambre, ¿Me explico? Por eso, esa oración es muy, ¿Verdad? Esencial, muy necesaria, y después, dice, después, ¿Verdad? Capítulo 6, verso 12, y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, esa parte está muy, ¿Verdad? doctrina falsa, pero peligrosa, otra vez yo digo, ¿Para qué uno ora? Para que se cumpla esa oración, porque ellos oran, ¿Verdad? Por pan diario, para que se cumpla esa oración, que Dios alcance el pan diario a nosotros, para que podamos comer, y tener fuerza, y trabajar, y seguir en paso, paso de Cristo, con hambre, ellos no pueden trabajar, no pueden, ¿Verdad? Predicar, por eso ocupan ellos comer, ¿Verdad? Necesariamente esto, pero se cumple esa oración, cada día, ¿Sí o no? Cada día, porque ellos piden, el por el pan, diario, el pan, ¿Verdad? El pan, nuestro, el pan nuestro, de cada día, Danos lo oí, ellos no murieron de hambre, significa que, cada día, que ocupan el pan diario, el Padre Dios contestaba a ellos, ¿Y ahora qué? Está orando, por otra oración, por las deudas, nuestra deuda, ¿Cuál deuda ellos tienen? Perdónanos, dice ahí, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores, perdónanos nuestra deuda, ¿Cuál deuda? Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es, la muerte, la paga, del pecado, así el pecado suena como deuda, la paga de la deuda, bancaria, es el dinero, colones, o dólares, ¿Verdad? Entonces, la paga del pecado, como la deuda ante Dios, que es la muerte, tiene que entender ese punto, la paga del pecado, no es pedir perdón, la paga del pecado, no es compensar por sus pecados, no, la paga del pecado, no es bautismo, la paga del pecado, no es diezmo tampoco, la paga del pecado, no es ofrenda, que uno lleva a su iglesia, pensando que, con esa ofrenda, podría liberarme, un poco de mi pecado, como edad media, ¿Verdad? para levantar el templo, de San Pedro, ¿Verdad? en Roma, ¿Verdad? Iglesia Católica, cobraba indulencia, ¿Sí o no? ¿Cuándo, verdad? Ustedes pagan dinero, ¿Verdad? Como indulencia, ¿Cuándo se mete ese dinero, ese billete, ¿Verdad? Ese monto de dinero, ¿Verdad? Al cayendo, pasando la boca de, la caja de ofrenda, y cayendo al suelo, ¿Verdad? Al tocar el suelo, tu pecado te perdona, mentira, con su dinero, con su inteligencia, realmente no puede, pagar la paga del pecado, porque la Biblia dice, la paga del pecado, es la muerte, en el Antiguo Testamento, como dice, sin derramamiento de la sangre, no hay redención, ¿Sí? Levitico capítulo 19, que dice, os la doy, la sangre, ¿Verdad? Para vuestra expiación, siempre, ¿Verdad? La expiación, la salvación, la redención, el perdón, siempre se relaciona, con la sangre, derramamiento de la sangre, porque la vida de la sangre, no la vida, está en la sangre del, cuerpo, ¿Verdad? Sangre de la carne, entonces, cuando derrama la sangre, cuando derrama la sangre, una tercera parte de la sangre, uno la pierde, se muere, porque la vida, está en la sangre, sin sangre, nadie puede vivir, ¿Verdad? Por eso, la vida, la vida, de la carne, está en la sangre, el derramamiento de la sangre, significa perder toda sangre, perder la vida, morir, significa esto, por eso dice, sin derramamiento de la sangre, no hay redención, Romano, capítulo 6, verso 23, ¿Verdad? Dice, la paga del pecado, es la muerte, entonces, Cristo ahora, enseña a su discípulo, que oren así, ¿Verdad? Entonces, ahora ya versículo, llegando al versículo 2, dice, perdónanos nuestras deudas, no termina, perdónanos nuestra deuda, no termina, ahí está hablando condición, ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Para que uno no se confunda, ¿Verdad? Cristo enseña muy detalladamente, ¿Verdad? Perdonan nuestra deuda, así pida, pero ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Pregunto a ustedes, en el conocimiento común, ¿Cómo usted perdona a sus deudores? ¿Cuándo pida? ¿O cuándo paga? Contesten, Si ya oigo, ¿Cuándo perdona usted a su creador? O deudor, ¿Verdad? A su deudor, ¿Cuándo pida? Señora, discúlpame, no tengo dinero para pagar, ¿Por qué? Hoy en día, yo por la pandemia, que yo estoy pasando, toda mi familia, está muy difícil, económicamente, me quedo despedido, de mi trabajo, mi esposa está enferma, no puedo pagar, perdóneme, por favor, toda mi deuda. Entonces, esa señora, dueña de pulpería, que dice, Ah, Don Samuel, claro que sí, usted sí, claro, si usted me pide perdón, entonces está perdonando su pecado, no se preocupe, así dice, no, ninguna dueña, o ningún dueño de pulpería, diría esto, ahora usted no tiene dinero, sí señora, no tengo nada de dinero, entonces, después, después, cuando usted tenga trabajo, y que me pague, por favor, toda la deuda, y con interés, más bien se aumenta, por la petición, nadie será perdonado, de su deuda, usted teniendo deuda, supongamos, un millón colones, dos millones de colones, o cinco mil, cinco millones de colones, con el banco, usted le llama, verdad, algún empleado bancario, o algún jefe bancario, llamando por teléfono, usted puede pedir perdón, señor, realmente no puedo pagar, mi deuda, por favor, que me perdone, muchas gracias, por su perdón, y cuelga, vale o no, no vale, porque, ese banco, acreedor, por su deuda, ni tiene mínima gana, de perdonar a usted, por su, una llamada, jamás, el banco, que exige, manda más bien, verdad, manda, una carta, de exigencia, y no paga, entonces, más deuda, todavía, más interés, todavía, verdad, se aumenta más, interés, encima de su deuda, por eso, tiene que pagar, mucho más, en el futuro, porque el señor, dice, perdónanos nuestra deuda, como nosotros, perdonamos a nuestros, deudores, esa oración, perdónanos nuestra, deuda, nuestro pecado, que significa, señor, que pague, con su vida, por nuestros pecados, en el monte, de Semaní, antes de ser entregado, por juda, de Iscariote, un hombre incrédulo, verdad, Cristo, verdad, llevando, sus tres, discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, verdad, en el monte, Gesemaní, para orar al padre, Cristo, oró, verdad, te pido, que, que pase esa copa, delante de mí, porque toda la cosa, es posible para ti, pero hágase su voluntad, pero bien, cerquita, verdad, cerquita, con su discípulo, donde están ellos, orando, pero cayendo su sudor, como si fuera sangre, hoy en día, la enfermedad, y allá, de verdad, por los médicos, cuando uno está muy, pero muy estresado, verdad, cuando suda, como que arteria finísima, verdad, se explota, por, verdad, tanto nervio, y tanto estrés, entonces, cuando cae, sudor, mezclado, verdad, con sangre cae, dice, Cristo estaba muy compugeado, muy estresado, Cristo estaba muy, realmente, con tretecidos, por eso pidió a sus discípulos, que oraran, sigan orando por él, como que acá, verdad, San Mateo 6, pidió a sus discípulos, que oraran así, verdad, entonces ellos deberían orar, pero quedan bien dormidos, porque están cansadísimos ellos, por hambre, por frío, verdad, por persecución, bajo el sol, andando, verdad, con Cristo, bien perseguido, estaba muy cansado, de noche ya se viene el sueño, con hambre, verdad, se cae, sin fuerza, porque estaba muy cansado, su espíritu quiere, pero su carne no permite, entonces, está muy cansado, y estaba dormido, mientras Cristo oraba, seriamente, cayéndose su sudor, como si fuera sangre, verdad, Cristo ora, tres veces, ese tiempo, verdad, llevó a sus discípulos, con qué propósito, para que ellos, con su oración, ayuden a Cristo, también más bien, pero ellos no ayudan para nada, entonces, verdad, y Cristo, oró al Padre, tres veces, Padre, si puede pasar esa copa, copa de qué, copa de ira del Padre Dios, sobre Cristo, Cristo como Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, siempre el castigo, busca el pecado, donde está el pecado, cae siempre el castigo, porque la paga del pecado, es la muerte siempre, por eso, Cristo quiere evitar, esa ira del Padre, verdad, por la cual, él tiene que llegar a morir, verdad, crucificado, derramando toda su sangre, pero el Padre, en silencio, Cristo ya sabe, cuál es la voluntad del Padre, si Señor, si Padre, estoy sujeto total, a su voluntad, por eso Cristo toma decisión, de ser enterado, por Judas Iscariot, de verdad, sabiendo que él iba a venir pronto, Cristo no se escapa, está ahí, esperándolo, que lo entregara, a los soldados, por eso Cristo se lleva, en Poncho Pilato, Poncho Pilato, buscando, observando la, vida de Cristo, verdad, nunca pueden hallar, ni mínimo pecado, Cristo es perfecto, pero, amenaza a los discípulos, los judíos, que mataran a Cristo, verdad, ante Poncho Pilato, entonces Poncho Pilato, para evitar, de que se levante, alboroto por los judíos, verdad, en final, lavando su mano, entrega a Cristo, en ello, y final, Cristo se lleva, sobre el monte Calvario, y queda, clavado, crucificado, final, derramando toda su sangre, quedó muerto, en el medio, de esa rebeldía, de un judío, en el medio, de verdad, un juicio, bien, verdad, equivocado, en el medio, de esta injusticia, de juicio, Poncho Pilato, final, se levanta, y se cumple, la voluntad, tibia, del Padre Dios, por la muerte, de Cristo, que fue, cancelado, del pecado, del mundo, por eso, Cristo, muriendo, en la cruz, que dice, como última palabra, consumado es, que fue consumado, todo, fue consumado, el motivo, con que Cristo, vino aquí a la tierra, salvar al mundo, si, y toda la palabra, tal como está escrito, en el antiguo testamento, con respecto, de la muerte, del Cordero de Dios, como Mesía, fue cumplido, y también, esa oración, Padre nuestro, también fue cumplida, ese día, perdónanos, nuestra deuda, como nosotros, perdonamos, a nuestros deudores, nuestro deudor, verdad, se perdona, por su pago, si no me paga, yo no perdono, eso es verdad, y, la ley, del mundo, si o no, nadie perdona, por la petición, sino por su pago, exacto, con interés, el banco, perdona a usted, si o no, así, verdad, esa oración, Padre nuestro, fue cumplida, ese día, esa parte, el pan diario, diariamente, cada día, el padre, le contestaba, a su discípulo, pero esa oración, perdónanos, nuestra deuda, como también, nosotros, perdonamos, a nuestros deudores, esa oración, fue cumplida, por la muerte, del Señor Jesús, por eso, cuando Cristo dijo, en la cruz, consumado es, a nivel de oración, también, ahí fue cumplida, también, porque Cristo, pagó, por toda la deuda, de todo el mundo, entero, una vez, para siempre, amén, mentira, cada vez, que uno pide perdón, Dios lo perdona, no, Dios siempre exige, el pago, sino la palabra, tal, como está escrito, la paga del pecado, es la muerte, es mentira, sin derramamiento, de la sangre, no hay redención, esa palabra, debe terminar, como mentira, así que verdad, sin derramamiento, de la sangre, no hay redención, no hay salvación, no hay perdón, la paga del pecado, es la muerte, no es pedir perdón, si Cristo, ya murió, por todo nuestro pecado, por todo nuestro pecado, una vez, para siempre, entonces, nuestro pecado, ya está cancelado, no el pecado original, no el pecado pasado, hasta pecado total, hasta pecado de futuro, por eso, como les indica, Hebreo capítulo 10, verso 17, dice, añade, nunca más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, futuro, así que verdad, el perdón, hecho por la sangre de Cristo, vale, para siempre, Cristo dijo a la mujer adulta, la mujer, y yo te, condeno, pete y no peques más, si, por supuesto, Dios no quiere que ella peque, pero puede ser que peque, por su temilidad, de su carne, aún pecaminosa, pero, condenación, no existe para ella, por eso, Cristo dice, nunca más, nunca, porque dice nunca, verdad, porque dice nunca, ahí, Hebreo, 10, verso 17, nunca más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, esa palabra, aplica a la mujer adulta, mujer, y yo te condeno, eso, significa, nunca más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, si, yo regresaré, volveré a ti, por tu fe que tienes, verdad, por el Espíritu Santo, yo te guiaré, yo te, verdad, y llevaré, verdad, guiándote, para que no te peque más, pero, aunque peques, pero, perdón, este hecho, pero yo te corrijo, ahí está Immanuel, verdad, Dios con nosotros, porque Dios está con nosotros, a uno que es algo renacido, para, disciplinar, enseñar, educar, y también guiar, confortar, y pastoreal, y bendecir, verdad, cuando uno se comporta mal, sabiendo que está mal, pero uno practica algo, verdad, Dios castiga también, porque, Hebreo capítulo 12, dice, verdad, una palabra importante, como Dios trata a su hijo, Dios nunca abandona a su hijo, verdad, como que Dios nunca abandona a sus hijos, en, verdad, corregir a su hijo, verdad, llevándolo, bien, con su santidad, a nivel de vida también, no solo por fe, sino hasta vida, el Espíritu Santo, interviene a su hijo, verdad, para corregirlo, por eso capítulo 12 de Hebreo, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, al justo dice, al hijo santo dice Dios, verdad, hijo mío, no me menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo, así dice, así que, verdad, el Dios nunca abandona a su hijo, el mora, por Espíritu Santo, en la conciencia de uno, en Manuel, Dios nunca se despega, de un justo renacido, hijo de Dios, verdad, en Manuel, Dios con nosotros, para siempre, cuando Cristo murió en la cruz, antes de morir, más bien, Cristo oró, verdad, San Juan capítulo 17, que oró, que sean ellos, ellos dice, uno con nosotros, como yo estoy contigo, tú en mí, yo en ti, así ellos sean uno con nosotros, así cuando uno llega a ser salvo, se unifica con Dios, sellado de los versantos, que dice, uno, uno con Dios, así que Cristo vive en mí, nunca se despega de mí, Él interviene en mi vida, corrige mi vida, educa a mí, disciplina a mí, cuando yo me comporto muy mal, supongamos, Él me disciplinaría fuerte, y castigar hasta azotarme también, para corregir, una vida, mal formada, hasta que se corrija bien, Señor, interviene, muy duro, verdad, la intervención, y disciplina, con David, David debe haber caído en adulterio, y asesinato, verdad, contra vida, de Uriah, el esposo de la mujer, pero sabes, con la cual, él había caído en adulterio, Dios duramente trata con él, verdad, por eso él pierde su hijo mayor, verdad, llamado Anón, asesinado por su propio hijo, Absalón, Absalón se revela contra él, verdad, David un día, verdad, descalzo anda llorando, y ahí viene una disciplina, muy fuerte, para corregir, una vida mal formada de David, pero Dios nunca lo abandona, así pasa lo mismo, si, por eso, y tenemos que ampliar nuestra mirada, nuestra visión, con respecto a Dios, Dios es eterno y perfecto, su obra, una vez para siempre, por eso, el pecado, del cual el Señor perdonó a nosotros, no solo pecado, original, ni el pecado pasado tampoco, todo el pecado, dándonos libertad, el mora, en nosotros, verdad, para dirigir y guiar, paso a paso, por eso, Isaías capítulo 53, ya como conoce muy bien, verdad, esa palabra, dice, todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó, por su camino, más Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, Jesucristo, que cargó en él, el pecado de, todos nosotros, donde dice pecado original, pecado de Adán, mentira, esa dogma católica, está súper mentirosa, nada que ven, hostia, ese pancito, puede perdonar su pecado, mentira, alguno un día, me contó, pastor, yo, cuando era católico, realmente, cuando yo mordí, verdad, hostia, primera vez, yo pensé, que iba a sangrar, verdad, de esa hostia, porque siempre me enseñaba, esto es sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, entonces, cuando yo mordí, la hostia, pensé, más bien, esperé que, derramara sangre, de esa hostia, está lavado de cerebro, por una dogma falsa, y mentirosa, nada que ven, verdad, esa hostia, no puede, no tiene nada poder, para limpiar su pecado, jamás, entiende, tampoco, verdad, petición diaria, tampoco pueden, perdonar a ustedes, de sus pecados, mínimo pecado, jamás, porque la paga del pecado, es la muerte, ni hostia, ni petición, ni oración, confesión, ni bautismo, ni diezmo, verdad, diezmo, si es bíblico, verdad, siendo salvo, justo con agradecimiento, al señor, pueden hacer, para obra del evangelio, de Cristo, si, con todo agradecimiento, con amor al señor, uno ofrece, no para salvación, jamás, siendo salvo, con agradecimiento, para glorificar, y servir, al señor, uno puede, en diezmo, y ofrendar, no solo esto, sino hasta estar, su vida puede ser también, si, por eso, Cristo, no cargó el pecado pasado, ni pecado final, sino pecado de, todos nosotros, todos nosotros, en el mundo entero, desde Adam hasta última persona, aún no han nacido muchos bebés, todavía, hasta sus pecados, está cargado en Cristo, una vez, para siempre, por eso, en un día, eternamente, para siempre, todos los pecados, fue cancelado, cuando Cristo, terminó morir, en la cruz, este es, único lugar, donde, termina el pecado, del mundo entero, antes de ni nacernos, verdad, Cristo, había ya muerto, como puede, verdad, decir esto, cada vez que yo pego, pido perdón, no, antes que ni tocar, usted mínimo pecado, Cristo ya cargó todo, ya, muy tarde, pedir perdón, por su pecado, ya, porque Cristo pagó, ya, una vez, para siempre, hace, dos mil años, otra palabra, también dice, Colosense capítulo 2, versículo 13, dice, verdad, y a vosotros, estando muertos, en pecado, y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonando, todos los pecados, cuando pecado, todos los pecados, perdonando, todos los pecados, dice, así, todo, que significa, pasado, presente, futuro, todos los tiempos, en los cuales, es nuestro pecado, total, fue cancelado, ya, verdad, por eso, pecado final, Cristo cargó, todas, transgresiones diarias, usted tiene que pedir perdón, mentira, esa doctrina, y el pecado pasado, Cristo ya, pagó, pero pecado, de presente, y futuro, usted tiene que orar, pidiendo perdón, mentira, Cristo una vez, para siempre, solo por fe, uno lo recibe, verdad, y también, verdad, Hebreo, capítulo 9, 12, como le dicen, también, no por sangre de Masio Cabrío, ni de Becero, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, eterna redención, así, o habiendo obtenido, eterna redención, no redención temporal, o perdible, o redención, del pecado pasado, solo no, por todos los pecados, por eso, se cumplió, la redención, eterna, una vez, para siempre, si, eso es lo que, nuestro Señor cuenta, y también, como, también, repitiendo un poco más, parte, la parte más importante, verdad, Hebreo, capítulo 10, 17 y 18, añade, nunca más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, pues, donde hay remisión, de estos, no hay más ofrenda, por el pecado, no hay otra ofrenda, no existe, verdad, no hay ofrenda, por el pecado, una vez, para siempre, Cristo fue una ofrenda, perfecta, como dice Hebreo, capítulo 10, verso 10, en esa voluntad, en la voluntad divina del Padre, somos santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de, Jesucristo, esa una vez, para siempre, que eso hoy fue, verdad, derrotado, sacrificado, el cuerpo de Cristo, con que, con todo nuestro pecado, una vez, para siempre, ahí se cumplió, oración Padre Nuestra, perdónando nuestra deuda, verdad, como, cancelándola, como fue cancelada, nuestra deuda, total, con el pago hecho, por la sangre de nuestro Señor, Jesucristo, una vez, para siempre, amén, por eso mentira, otra vez yo digo, esa doctrina, que dice, Cristo murió, por el pecado original, o pecado pasado, pecado diario, que nosotros cometemos pecado, tenemos que seguir, pidiendo perdón, para que Dios nos perdone, sin pedir perdón, uno muere, debe haber pecado, cargado ese pecado, se va a ir al infierno, toda esa mentira, verdad, Cristo, sabéndonos, que somos, quienes somos nosotros, Él hasta nuestro futuro, total conoce, hasta ninguna palabra, que usted sacara, verdad, Dios la cuenta, cuántas, donde dice, Salmo 139, dice, verdad, antes, dice, antes que ni, verdad, contara, aquí vemos, ya con eso, ya terminamos, verdad, Salmos 39, versículo 4, dice, pues aún no está la palabra, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, así dice, pues aún no está la palabra, en mi lengua, verdad, Salmos 139, verso 4, pues aún no está, la palabra, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, no alguna, toda, hasta la muerte, cuántas palabras, usted va a sacar de su lengua, mañana, qué tipo de palabra, va a sacar de su lengua, pasado mañana, cuántas sílabas, verdad, español, va a contar de su lengua, señor cuenta, total, en totalidad, como Dios no sabe, de su futuro, para perdonar, todo su pecado, de futuro, absolutamente, es capaz, por eso, una vez, para siempre, él, nos perdonó, por su sacrificio, con su muerte, conociendo de todo, nuestro pecado, ni verdad, se imagina ese pecado, ni se practica, para nada, pero Dios lo conoce, de futuro, así Dios, primero conoció, verdad, que, antes que, Pedro, Pedro iba a negar, tres veces contra Cristo, pero Cristo, sí, ya con anticipación, había dicho, tú me negaras, tres veces, antes que Gallo cante, Pedro, no entendía, no señor, estoy listo, para caminar contigo, morir para ti, él está hablando, de su fidelidad, Cristo no la confía, porque, Pedro es el que, el que iba a negar, tres veces contra Cristo, pero Cristo, ya cuando quitó, el pecado del mundo, cargó pecado de, Pedro, también, en totalidad, por eso, Pedro, no fue condenado, jamás, por la fe, verdad, así, la salvación, en el evangelio, solo, por medio de la fe, únicamente, una vez, para siempre, amén, eso es, absolutamente, el don de Dios, regalo de Dios, como dice, Efesios, capítulo 2, verso 8, verdad, por la gracia, soy salvos, por medio de la fe, esto es el, don de Dios, el regalo de Dios, por la gracia, soy salvos, gratuitamente, verdad, por medio de la fe, no petición, compresión, oración, ni bautismo, verdad, por, por medio de la fe, esto es el, regalo de Dios, regalo, vale muchísimo, porque vale la vida de Cristo, pero, con amor, Dios nos, no dio, verdad, por eso, nosotros recibimos, gratuitamente, para hacer este regalo, que es la salvación, Cristo pagó su vida, una vez, para siempre, por eso, esa salvación, es perfecta, porque Cristo, se encargó, en cumplirla, para, regalárnosla, una salvación, perfecta y eterna, por eso, ya tenemos seguridad, en entrar al cielo santo, por la fe, amén, Cristo no cargó, pecado original, no pecado pasado, en totalidad, del pecado, todos los pecados, pasado, presente, futuro, todo, solo al que cree, cae, esa bendición, amén, hoy hasta aquí, vamos a compartir, un saludo, un saludo, y no, Gracias.